Hola, muy buenas tardes, un saludo a todos nuestros lectores de Entre Líneas, nos encontramos en la calle Aldama, cruce con calle Cuarta, al exterior del Banco Azteca, donde en estos momentos la célula COVID está desalojando el mismo banco, asimismo ha desalojado algunas tiendas en letras, asimismo ha clasurado algunas, son varios los negocios que han sido desalojados y clasurados el día de hoy, un fuerte operativo ha tenido la célula COVID, aquí elementos de las fuerzas estatales, policías municipales, asimismo la Secretaría de Gobernación del Estado, en este fuerte operativo, que se ha implementado por toda la ciudad, dando indicaciones de las medidas de restricción por esta pandemia. Repetimos, nos encontramos en el cruce de las calles Aldama y Cuarta, al exterior, al exterior del Banco Azteca, al exterior del Banco Azteca, donde ha sido desalojado este inmueble. Si mismo en estos momentos, pues va a otro llamado de la célula, a otro desalojo, rápidamente ya se están retirando del lugar. Repetimos, un fuerte operativo que ha tenido por varios puntos de la ciudad, la célula COVID. El cierre y desalojo de varios negocios en la ciudad. Les agradecemos habernos seguido en este enlace. Informo para Entre Líneas, desde Chihuahua Capital, Joel Perea.